Mmm, so, capital, capital music, oh no Desde la última vez, baby, aquel mensaje No puedo olvidarme de ti Tu foto te nudo, sé que me mal viaje Oh no, dime tú, mom So, ¿por qué me volviste esclavo? Ahora estoy desesperado Oh no, desde la última vez, baby, aquel mensaje No puedo olvidarme de ti Tu foto te nudo, sé que me mal viaje Oh no, dime tú, mom ¿Cómo hago por vida? Esta soledad a mí me va a matar Me desespero en el celular Tratando de dejarte un mensaje Yo mismo me empiezo a controlar Y rápido debo el visaje Eres un tatuaje que tengo en el alma La cucha me dice que tú eres mi karma Baby, por favor, no me des la espalda Uh oh, desde la última vez, baby, aquel mensaje No puedo olvidarme de ti Tu foto te nudo, sé que me mal viaje Uh oh, dime tú, mom ¿Cómo hago por vida? Esta soledad a mí me va a matar Esa es la tuya Dejarme solo, solo y ansioso ¿Cómo lo hiciste? No encuentro el chiste Tú me envolviste Pa' jugar con mi corazón Estoy con sal, tomando ronañeo Mientras me acuerdo las cosas que hicimos en el espejo Yo sueño verte así sea en el reflejo Cuando suena un vallenato y es cuando más me quedo Como un tatuaje en el alma Vives prendida en mi pecho Tú eres la que me da calma Tú eres la que me da calma Por ti camino derecho Uh oh, dime tú, mom ¿Cómo hago por vida? Esta soledad a mí me va a matar Como un tatuaje en el alma Vives prendida en mi pecho Tú eres la que me da calma Por ti camino derecho So, ¿qué piste, pa? Te voy a pensar que no le estás dando Ni siquiera una sola pista Rompiendo desde Colombia Medallos En los controles, sac de producir Y en la voz, el bendito Échame allí, dímalo, hala Desde el barrio, en Tioquia, siempre es bless Y el que nadie conoce mantiene conmigo El José Carrera La ropa interior que a ti te gusta me la puse No soy masoquista, pero quiero que de mi abuse Obviamente sabes que yo te quiero Y por ti viajaré a todo el mundo entero Tengo lo que a ti te gusta bonita Nalga grandota, oricua Tengo lo que a ti te excita Mi acento paisita, mami Andas con el de beso Qué bien te ves Tú eres mi carga Tu cuerpo, muévete pa' mi, baby Lady, me, te pusiste pa' mi Tu, si, si, te pusiste pa' mi Lady, si, te pusiste pa' mi Te pusiste pa' mi Te pusiste pa' mi You don't need words when you move like that Say ya boom, 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 boom like that We communicate, no conversation Cause your body talk, no translation No translation Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete al canal!